No quería no cantar por primera vez en UBEDA esta canción con la voz de fondo de Zoilo, de amor. Necesitamos cantarla todos juntos muy fuerte, ¿vale? Os necesito mucho con esta canción. ¡Vamos! ¡Vamos, Jeter! ¡Vamos, Jeter! Son las seis de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a decir que te quiero, que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta cansar en ti cuando me acuesto. Pero ya no lo imagines el resto, que si no, no queda bonito esto. Voy a gritar a ti, voy a mirar hasta los ojos, no te voy a mentir, como niños, chicos, te pides de salir, esperando un sí, esperando un kiss. Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña tú me tienes loco. Es que me gusta no sé cuánto, voy con ese tipo no haría los vascos, si quieres te lo digo en portugués, el gusto de lo sé. Se me paralizo el coco cuando vas a besarme, me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Cantando los contextos te imagino delante, siendo el más elegante, siendo el más importante. Grabando con ella, pensando en buscarte, yo cruzaré el sarco pa' poder ir a verte, no importa el idioma, solo quiero cantarte, mona, 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 yo solo quiero comer. Cuando te veo mamá, con mi Fórmula One, paso de cero a cien, contigo impresioné, de ti me menené, yo ya no sé qué hacer, me arraste y volé, te juro que volé. Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca. Es que me gusta no sé cuánto, más que el olor al café cuando me levanto, contigo la que falta y no me levanto, el sentido de parís desde todo alto. De la doble y fe, que se está muy bien, con la mulletén, parece un cliché, pero no lo es. Continuo aprendí lo que es vivir, pero ella lo es, somos increíbles. Somos increíbles. Somos increíbles. Somos increíbles. Somos así de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerte a gritar, voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad, con esa sentencia puesta. Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir, y como dos niños chicos te pediré salir, esperando un kiss. Es que me encantas tanto, se me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca. Es que me gusta no sé cuánto, más que el olor al café cuando me levanto, contigo no hace falta de mí, no me levanto, contigo el parís desde todo lo alto. No se va a ir a ver, solo quiero ir a buscarte, o el parís, pero si no voy contigo a escaparme, una música, te vamos aquí. Pues nos vamos. ¿No? ¡No, no, 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 no!